Mercedes, que antiguamente se llamaba el Papa con mía, pero que ahora va a seguir despuntando en la bachata con su nombre propio, de Luciano Mercedes. Deponente de la bachata, Luciano Mercedes, ahora va a ser mi nuevo nombre artístico. Me arranco con el primer tema de los tratecitos, el Pocacomubia, lo puedo tocar en la plataforma de YouTube. Ahí aparezco. Entre otros temas más que vienen nuevos ahora, ya usted sabe, para mí. Ok, entonces le puede cantar un poco, un poquito, como le cantaste ayer de los tratecitos ahí, para que la gente vaya entrando en sintonía contigo y la música que tú. Este es un tema que yo se lo dedico a los hombres que son, que quieren creer que son ellos, ellos. Pero también la mujer también tiene derecho, igual que nosotros los hombres. Ok. Es como relación al tema de vecinos de la bachata. Este tema dice, amigo, abre los ojos que usted lo tiene cerrado, amigo, abre los ojos que usted lo tiene cerrado, porque su mujer está con el vecino de al lado, es el coro, porque su mujer está con el vecino de al lado, si le llamo el teléfono siempre lo tiene apagado, si le llamo el teléfono siempre lo tiene apagado, porque esa mujer está con el vecino de al lado, porque esa mujer está con el vecino de al lado, y si llega a la casa encuentra el plato tapado, y si llega a la casa encuentra el plato tapado, alentro de lo que dice, con el vecino de al lado, tenga mucha fuerza.